Tiro de estila, es el segundo que cede la defensa hacia el envío con pierna derecha, la bola para largo y se metió la pelota, gol de Colombia, gol olímpico, gol olímpico de Colombia. Pica la pelota, arranca con balón dominado y se gana sobre izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, estoy pegando para el pibes, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, 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 Colombia. No solo pelea para Higuita, no Higuita, no, no, no Higuita, no, 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 tiene locanol, gol! De Camerún otra vez, Mila, ya no, ya perdimos, ya no, clasificamos, error de Higuita, como va a cometer de Higuita este error, cometió el error, definitivo. Tren la pidió, el tren también la pidió a Rincón, Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 Llegaba, y un insiste, y un escuelta a García se va a meter en el centro, levanta la pelota saltando el medio ritmo ¡Gol! 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 30 minutos del segundo tiempo pueden sacar el aguardiente que ataca a Colombia el tiro, el tiro, vamos para el cuarto el tiro, increíble, increíble, increíble ¡Gol! 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 Está buscando el quinto se prende un poquito cinco, se le pasó ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! 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 Está recogiendo a John Hart que tiene rebotes de John Hart y se tricen en rebote ¡Gol! 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 Se encuentra ahora Wilson Pérez abre la pelota prueba, pon la pelota ¡Marco! ¡La sacó Higuita en una locura! ¡Una maniobra increíble! ¡Gol! Empuzco a este balón Hoy en especial es Tiempo Real, Colombia unida por la tricolor. Tiempo real, de verdad. El duelo es con Núñez, cediendo para Radamela, media vuelta, el enganche notable, mira el primero. ¡Gol! ¡Gol de Colombia!